No te pierdas este fin de semana, lo que tenemos para ti del Dr. Cándido Pérez. Este sábado a las 9 de la noche, podrás volver a disfrutar de los primeros 4 capítulos para que no le pierdas el hilo a la serie. Y este domingo tendremos 2 capítulos de estreno a las 7.30 de la noche para que te rías a carcajadas con toda tu familia, con las estrellas.